Cuando te mandan a la tienda Con las patas, echando un maroma ¡Oh, Tadeo! A ver, les dan el cojo de tu ch... madre ¡Híjole! ¿Por qué no te... Y luego Cuando delatas a tu mamá ¿Tu mamá qué? Mamá no comió su dieta Eh... Comió puras alitas ¿Puras alitas? Cuando te mandan por las tortillas Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajarso Cuando te cachan en la movida ¿A cuánto del litro de tíner de polvo? Cabezazo de Moisés Güey, imagínate que luego... ¡Mamá, escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Cuando te roban tu juguete Bésame El niño tragón Desde pequeño notaron algo diferente en mí Mi mami preocupada me llevó al doctor Y me diagnosticaron Muerto de hambre Cuando te mandan al mercado Lo voy a comprar al mercado ¿Qué compraste? 120 el kilo de aguacate Oye, pero nada más un aguacate Uno Por eso Cuando cambias la canción Nati, es la gata No la rata Cuando te peinan No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando arremedas a tu hermana Me voy con mi padrino Y la que soporte personal La puñe, la puñe, la puñe De la luna Hasta el niño ¿Qué tanto dijo? A ver, otra vez No, 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 otra vez Y caca, man ¿Qué es caca, man? ¿Por qué lo aventaste? Cuando llueve en mi colonia Cuando estás bien a gusto Qué gusticidad, ¿eh, da? Está fresco Uy, la sombra del fresnito Pega bien sabroso Sí, no se oyen las coagunas A lo lejos Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sea ¡Qué hermoso! Cuando te meten un susto Cuando pides un paro Esto no tiene un amigo mafioso, güey Un paro, güey Porque mantienen a levantar mi apago Cuando vas a los azulitos Tía Yo quiero ir un ratito contigo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ahora Ponto, ponto, remix Con mi mamá Lúdense El más enfiestado Tomando sus azulitos de niños Es amigas fascinados con él Cuando te mandan por la coca Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia El niño sentido El niño pediche Cuando te echas un chocomilk La niña gigante Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Yo ya ni quería salir Porque, pues Por el miedo de que, pues Me miraban y, pues Me iban a hacer algo La niña enojona ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy enojada ¿Qué? Estoy enojada Final inesperado Protéjeme, señor, con tu espíritu Protéjeme, señor, con tu espíritu Cuando no te invitan a la fiesta Matías, ¿dónde andabas? Hola Y me di un ribonó de pastel Matías, ¿pero no te invitaron a la fiesta? ¿Cómo le hiciste? Pues yo caminaba y les dije que me di un ribonó de pastel ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué suave! Sí, sí, sí Además, una dulce ¡Guau! ¡Qué padre, Mati! ¡Dile gracias! Cuando te presentan a tu maestra Mira, amor Ella va a ser tu maestra En la nueva escuela Mamá ¿Qué? Mamá ¿Qué? Cuando te van a pesar ¿Qué? El niño Alfredito La niña chef Estaba muy metida en el papel para darme cuenta Separarla bien en aquellas partes Pero estaba rico igual En la vida este niño me representa Cuando te ayudan con los niños Tu novio se la pasa todo el día jugando seguro Ni te ayuda con los niños Mi novio La niña desmadrosilla ¿Qué hiciste, mamá? Mira, papá ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo, mija? ¿Eh? A ver Cuando te ponen a cocinar Ya Ya, pero Pero creo que lo compartirás conmigo ¿Verdad? Obvio ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, primero vamos a necesitar Dos huevos ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Es una broma en mi Me devuelven la En la capa El Iker Peso pluma Iker Iker No Iker Te estoy llamando No, ya no me quiero llamar así ¿Cómo te quieres llamar? Peso pluma Me brito con el Instagram Cuando te rebote el balón Arriba Arriba ¡Espera! ¡Ana, Lía! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Actuaciones chidas! ¿Una brujana mala que te da una manzana envenenada? ¡Sí! ¡Tome, princesa! ¡Sí! ¡Oh! ¡Blancañeves! ¡Por favor! ¡Príncipe! 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 ¡Venga a darle un beso a la princesa Blancañeves! El niño beisbolista ¡Ana, cabrón! ¡Ana, cabrón! ¡No tiene la mano azulada, Vitor! ¡No tiene la mano azulada! ¡Séjate la mía! ¡Séjate la mía! ¡Porque no te guardes! ¡Ay, qué cosa preciosa! ¡No puede! ¡Ahí te va! ¡Échame! ¡Ahí te viene! ¡Ahí te viene la pelota! ¡Ana, no se por eso! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ay, no! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Recetas chidas Amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Zuley, ella es mi hermana Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kisha y hoy les vamos a enseñar a hacer pared de mango Bueno, lo que necesitamos son 4 mangos, 5 cucharadas de grenetina Aquí ya las tengo Queso Filadelfia Un vaso con agua Leche clavel Leche lechera Galletas María Una lavadora Cuando te lanzas a escuchar la rola de los ADN No, no, no hay otra No, no hay otra Como tú Como tú